Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les digo lo que es el horóscopo para el signo de Leo para la primer quincena del mes de abril. Esto va a ir desde el primero hasta el 15 de abril del 2020 y vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo en esta quincena. ¿Cuál va a ser tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas por este tipo de situación? Recuerda que esta es una lectura general porque puede no conectar contigo. Si no conecta contigo, puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Vamos a ver, signo de Leo, qué es lo que puede venir para ti. Trabajo, trabajo y más trabajo. A ver, estás como en una etapa de lucha, en una etapa de, debes cuidarte del estrés, debes cuidarte de controlar tu carácter un poquito. Trabajo, estás luchando, estás trabajando mucho y veo posible dolor de cabeza y posible dolor muscular. Ok, quizás tengas que ir al médico que te revise, que te cheque. Algún terapeuta, te recomiendo más ir al médico para que veas si es una cuestión muscular, una cuestión de falta de minerales, de vitaminas, para poder resistir más el trabajo que estás haciendo. O, que te recomiendo descansar, ok. Aquí te veo trabajando mucho, trabajando en exceso. Estás también bajo muchas presiones, sobre todo aquellos que tienen puestos altos, que tienen puestos de líderes, que tienen manejo de personal, que trabajan mucho con la computadora, que están trabajando horas extra también. Aquí veo mucho trabajo desde casa, con computadoras, con celulares, más que nada con computadoras. Aquí veo una laptop y en comunicación con otras personas a nivel virtual, redes de internet, ok. Estamos viendo que tu trabajo te está estresando un poquito y tienes que tener cuidado con esto porque puedes llegar a enfermar de cansancio, ok. Bájale un poquito a tu estrés, puedes tomar algún medicamento naturista, puedes ir con un naturópata o algún terapeuta naturista para que te recomiende alguna cuestión para relajarte, ok. Necesitas empezar a equilibrar tu trabajo con tus actividades en casa, con tus actividades relajantes, ok. Pasa más tiempo con tu pareja, pasa más tiempo con tus amigos, pasa más tiempo con tu familia, pasa más tiempo comunicándote con otras personas, pero que no sean cuestiones de trabajo. Aprende a desconectarte del trabajo sanamente, ok. El reto aquí es exactamente eso, el 6 de espadas está diciendo aprende a desconectarte, a tomar tiempo para el trabajo y a tomar tiempo para ti. Aquí veo un antes y un después, veo una separación, veo esa división entre trabajo y casa, trabajo y actividades relajantes, trabajo y actividades culturales, trabajo y convivir con los hijos, convivir con tu mascota, convivir con la naturaleza. Aquí veo trabajo y vacaciones, aprende a configurar o a estructurar tus tiempos, tus actividades de tal forma que aprendas a descansar, ok. Este descanso te va a ayudar a ser más productivo, imagina que trabajas tanto que de repente te enfermas y te tienen que incapacitar y entonces ya no vas a poder trabajar y ya no te van a pagar lo mismo y ya no vas a rendir igual, ok. Por eso es bueno descansar, sobre todo si estás trabajando mucho tiempo con la computadora, que para algunas personas esto no es cansado porque no están haciendo actividades físicas, pero la mente también se cansa, ok. Aquí hay personas un tanto negativas, personas con máscaras, ok. Personas con máscaras que están a tu alrededor y puede estar en tu círculo de amigos, me viene más como amigos, que pueden ser de la misma carrera, del mismo trabajo, de la misma área, porque estamos viendo aquí un árbol con varias ramificaciones que no les gusta lo que haces, no les gusta tu éxito, no les gusta lo que tú estás haciendo porque estás amando tu trabajo, porque estás amando tu vida, porque estás de alguna forma balanceándote, como ya te dije, entre trabajo y descanso, entre trabajo y actividades personales. Esto también incluye escuela y trabajo personal, ok. O eso también incluye convivencia con la familia y convivencia a solas, o convivencia con los amigos y convivencia a solas. Entonces, aquí hay que tomar tiempo para todo. Y como te digo, aquí hay personas que no les gusta lo que haces, pero sin embargo tú eres una persona fuerte, tú eres una persona con muchas capacidades, con muchas habilidades, con mucho conocimiento, eres una persona que ya está madurando, que sabe lo que quiere, que sabe lo que busca, que sabe buscar información, que sabe trabajar, que sabe comunicarse, que sabe qué tipo de amistades quiere, que sabe qué tipo de amistades tiene y ya no quiere problemas. Quiere una vida estable, quiere una vida en paz, disfrutar de su trabajo, disfrutar de sus amigos, ser feliz, disfrutar de sus recursos, ok. Aquí el consejo es, primero que nada, valora a las personas que realmente te quieren, valora a las personas que realmente te aman, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, a tus hijos, a las personas que realmente han demostrado pertenecer a tu mundo, quírelos, ámalos, respétalos, a las personas que tengan los mismos valores que tú, quírelos, ámalos, pasa tiempo con ellos, ok. Premialos con la gran persona que eres tú, abrázalos, quírelos, ok. Diles que los quieres, si no se pueden abrazar, ok. Diles que los quieres, diles que los amas. Aquí te vas a estar dando cuenta de que la vida no es para siempre, que hay que disfrutar de, sí, del trabajo vivimos, porque con el trabajo nos pagan, pero también hay que descansar, porque no somos de energía inagotada, nos cansamos, nos enfermamos, hay que cuidarnos también en esa parte, ok. Hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidar nuestra integridad. Y una de esos cuidados es alejarse de personas negativas, alejarse de personas doble cara. que están a nuestro alrededor, de protegernos, proteger nuestro trabajo, ¿cómo? Trabajando mejor, trabajando con calidad, con excelencia, trabajando con amor a lo que hacemos. Aquí te veo comunicándote con otras personas. Y te veo saliendo un poco más, si las condiciones en tu país lo permiten, por esta cuestión que está pasando a nivel mundial de la pandemia. Si las condiciones en tu país lo permiten, te veo saliendo a disfrutar con tu pareja, a disfrutar con tus amigos, o haciendo planes para verse en un futuro, conociendo otras personas a través de redes sociales, a través de aplicaciones, donde estas personas vibran con los mismos valores, vibran con los mismos gustos que tú. Y sí, cuando termine todo este, esta prueba por la cual estamos pasando, vamos a ser libres otra vez y vamos a hacer más cosas, porque nuestro mundo va a cambiar, nuestro pensamiento va a cambiar, nuestra madurez va a cambiar. Y vamos a valorar más lo que tenemos, y vamos a valorar más a nuestras amistades, a nuestra familia, y vamos a valorar más a nuestro trabajo, vamos a valorar más nuestras cosas, porque nos costó dinero y esfuerzo y tiempo de nuestra vida, trabajarlo y ganarlo, ¿ok? Y vamos a cuidar más las cosas, y vamos a cuidar más nuestras relaciones, y vamos a cuidar más nuestras emociones. Por eso aquí te dicen, date cuenta de lo que vales, date cuenta de las habilidades que tienes, que no venga una persona metiche, chismosa, negativa, como la quieras decir, a destruir todo esto que has ganado, porque tu esfuerzo para conquistar a tu pareja te costó, para que tu esfuerzo para ganar tu dinero te costó, para obtener el título escolar que tú tienes te costó, tiempo y esfuerzo, y eso es tiempo de vida, todo es tiempo de vida, todo se puede reducir a tiempo de vida, y la vida no se recupera, y ese es nuestro más alto costo que pagamos por tener, por tener salud, por tener amor, por tener dinero, por tener cosas, ¿ok? Por tener aprendizaje, estamos invirtiendo tiempo de vida en las cosas que tenemos, aquí hay que manejar prioridades. ¿Qué es mejor, tener el mejor celular que ha salido en el mercado, o tener a tus papás vivos? ¿Qué es mejor, qué prioridad tienes, ganar muchos premios en tu trabajo, o tener a tus hijos y a tu esposa bien, con salud y estables, ¿ok? Aquí hay que aprender a manejar prioridades en amor. Todo aquello que te haga feliz, todo aquello que te proporcione amor, todo aquello que te permita vivir sanamente, en armonía, es positivo, y todo aquello que te la quiera arrebatar, es negativo. Aprende a decir que no, aprende a poner límites, aprende a luchar por esos ideales y por esas situaciones que en verdad hay amor y que en verdad hay pasión, y que en verdad es un proyecto bueno, que no solamente es para sacar dinero, sino que puede ayudar a los demás. Esos son los proyectos que valen la pena, esos son los proyectos que vienen de tu corazón, que son impulsados por la luz, que son impulsados por tu corazón, por tus ángeles, por tus guías. Son esos proyectos que dan frutos, que no solamente dan dinero, dan abundancia, ¿ok? Empieza a trabajar limpiando tu energía, protegiendo tu trabajo, protegiendo tu casa, o sea, pasando tiempo con los que en verdad te importan, y sobre todo aprendiéndote a comunicar desde tu madurez tus ideas hacia otros, para relacionarte bien con socios, y para relacionarte bien con personas que apoyan tu proyecto, ¿ok? Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete, y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones, y hasta luego.